Ritmo, ya de, con sabor a México Hoy me di cuenta, de que ya todo terminó He comprendido, que todo era una ilusión Y siempre estuve, siempre a tu lado corazón Siempre esperando, una migaja de tu amor Pero hoy cambié, de opinión No quiero ya nada de ti No quiero migajas de amor Sin ti yo estoy mucho mejor Y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez No quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender Lo suficiente lo que das Solo migajas Solo una ilusión Fue tu amor para mí Pero ya no más Hoy me di cuenta, de que ya todo terminó He comprendido, que todo era una ilusión Y siempre estuve, siempre a tu lado corazón Siempre esperando, una migaja de tu amor Pero hoy cambié, de opinión No quiero ya nada de ti No quiero ya nada de ti No quiero migajas de amor Sin ti estoy mucho mejor Y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez No quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender No es suficiente lo que das No quiero ya nada de ti No quiero migajas de amor Sin ti yo estoy mucho mejor Y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez No quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender No es suficiente lo que das Solo migajas Románticamente Y es más feliz mi corazón Y es más feliz mi corazón Y es más feliz mi corazón ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.